hey people hey el sam es la gente de facebook linda bueno aquí estamos los latin boys desde los estudios latin records de directamente de aquí de dinamarca bueno mi gente como le decía antiguamente venimos con un corto supersónico algo que viene que es un palo por la cara tíraselo no hay como como dices wow yeah wow wow zumba deja bailar la zumba dale a tu cuerpo zumba que lo que traigo como zumba deja bailar la zumba dale a tu cuerpo zumba que lo que traigo quería decirles rapidito que nos estamos presentando muy pronto este 14 de marzo en tren la discoteca tren ya que ustedes saben ya esto para que bailen y se lo gocen aquí están los chicos latin boys los más vacilados para ustedes los queremos